No te pierdas este 27 de julio, el 162 aniversario de Huautzinango, donde habrá muchas actividades. Será el día 27 que se inicie a las 10 de la mañana, donde se dará lectura al decreto del año 1861. Como tal va a ser un protocolo con la ceremonia cívica. Después a las 4 de la tarde será el Huapango Monumental, donde te esperamos. Esto se mencionó en una rueda de prensa reciente en este inicio de semana. Y bueno, pues darles a conocer cómo va a ser el calendario de estas actividades que se van a realizar. El día 28 va a haber mariachi y una obra de teatro. El día 29 se va a realizar una recreación de cómo era el tianguis en Huautzinango. Julio Mejía, el actual director de Casa de Cultura, invitó a todas las personas a vestirse con algún atuendo indígena. Ya sea de charro o algún estilo de vestimenta que nos remonte al siglo XX. Posteriormente se hará una recreación también de lo que era la Feria de las Flores. Esto va a ser en la calle de las Flores, de ahí de Huautzinango, bien en el centro. También habrá artesanías, platillos, representantes que son de la gastronomía huautzinanguense. Con una cocina tradicional que se va a instalar en este lugar, ahí en el centro, en el jardín central. Y también los cronistas del municipio participarán para que nos hagan viajar en el tiempo. Además que se realizará un recorrido histórico complementando una experiencia de sabor y de saber. Se contará con la presencia de animales de carga. Esto va a ser básicamente para dar un toque de realismo en cuanto a la forma de vida de los antepasados. Y para cerrar con broche de oro habrá ballet, un grupo con música de los 60, 70, danza, entre otras participaciones artísticas. Con esto se pretenden visitas regionales de otros estados, con la nueva mención como pueblo mágico al municipio de Acazochitlán. También a nivel estado y a nivel nacional, por supuesto. Bueno, en los preparativos aseguró Julio Mejía que ya se les hizo la invitación a importantes personajes de gobierno para acudir a este 162 aniversario de Huautzinango. Y pues te pedimos que pases la voz comentando, etiquetando y compartiendo para disfrutar de esta experiencia que sin duda alguna marcará un recuerdo en las costumbres y tradiciones de una ciudad que prevalece y se transforma.